Este 28 de junio espero poder tener la oportunidad de llevar el título de Mr. Turismo Internacional y así representar a mi país en el certamen internacional. Soy una persona que tiene todas las ganas y toda la intención de hacerlo bien. Yo considero que debería ser el ganador porque sí represento lo que realmente es la cultura y el turismo panameño. Creo que soy una persona bien capacitada para representar el país en lo que es el turismo y me siento, se puede decir que he capacitado y moralmente, físico y moralmente capacitado para representar el país internacionalmente aquí y donde sea. Gracias. Bueno, al igual que todos mis compañeros me he esforzado y he trabajado, pero siento que ha sido uno de los cambios más notables que ha habido en el concurso. Cada uno tenemos cualidades, yo tengo las mías, espero y confío en que el jurado la noche de la entrevista y la noche final las vea y sepa apreciarlas. Siento que estoy preparado para hacer un buen papel tanto aquí en Panamá como afuera, así que pues espero el voto de cada uno de los jurados. Gracias. Chau. 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 ¡Suscríbete!